Shalom, shalom, ocurre cuando vivimos situaciones muy críticas, ya sea en lo individual o en lo colectivo, en cualquiera de sus dimensiones. Ocurre que no entendemos, y nos damos cuenta que no entendemos la magnitud, el alcance, la complejidad de lo que estamos viviendo, y entonces una de las opciones es irnos a dormir obsesionados con la idea de que preciso una metáfora mejor. Claro, eso no se hace a propósito, eso pasa después de que todo el día estás pensando en cómo puedo representarme en esta situación de modo que sea más comprensible. Y a la postre, siempre el eje de la cuestión, sobre todo si venimos de la Torá, va a pasar entre la libertad y su verdadero y hondo significado, y las estructuras de poder. En el fondo, por supuesto, lo único que hay es Hashem, lo único que hay es el Creador Uno bendito. Pero cuando trabajamos a nuestro nivel de imaginación y al bien de nuestros propios sesgos cognitivos, entonces termina siendo siempre una lucha entre la libertad, que es arriesgada y es forzosamente responsable porque de lo contrario no es libertad, y las estructuras, las superestructuras de poder. Me voy a explicar. Cambiemos para mi explicación la idea de superestructuras de poder por estructuras de liderazgo o por discursos carismáticos que se convierten en herramientas de poder, por supuesto, cuando la gente va detrás de los cursos carismáticos. Vamos a usar un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida en el llano. Algo que pasó de uno u otro modo en muchísimos países, y en otros todavía está por pasar probablemente, pero yo lo viví acá en Israel y te voy a contar. Allá, al principio de los años 2000, la telefonía celular en Israel era algo que estaba bajo el dominio total, completo, de tres compañías. Cuando tú querías comprar un aparato de telefonía celular, casi forzosamente ibas a una de estas tres compañías, y estas tres compañías te vendían los teléfonos en 36 cuotas, precio carismáticos. Ahora, todo tiempo que no terminaste de pagar tu teléfono, 36 cuotas, estabas atado también contractualmente al servicio de la compañía que te lo vendió. Pagábamos fortunas de teléfono por mes. Entonces, era una cuenta realmente significativa. Competía con el gasto en NAFTA en mi presupuesto. Y no había nada que hacer, porque había tres compañías, y las tres estaban de acuerdo, y entonces cobraban lo que se les daba la gana. Y cobraban lo que se les daba la gana por los aparatos de teléfono. Y si tú querías un aparato liberado, un aparato que no estaba atrapado en la red de una de estas tres compañías, salía ridículamente caro conseguirlo. Un día, en el mundo en general, pero aquí en Israel en particular, hubo una ley que reformó eso, y terminó por completo con el monopolio de los aparatos, y, más o menos, ahí, ahí, terminó con el monopolio del servicio. Pero, desde el momento en que ya no tienen el monopolio de los aparatos, y encima la nueva ley te permite quedarte con tu propio número, que era lo otro que ellos tenían raptado, los números, el número de teléfono estaba asociado, por su prefijo, con una de las tres compañías, 052, 054 y 050. Y entonces, no te podías llevar tu número de teléfono personal contigo, a otra compañía, porque el prefijo le pertenecía a la compañía. Y eso también se terminó. Entonces, cuando eso se terminó por ley, y la libertad pasó a estar en manos de la gente, de cada quien, empezamos alegremente a mudarnos de compañía en compañía, porque el servicio que te dan es básicamente el mismo, y si este te lo da 25 y este te lo da 24 o 50, ¿qué me importa? Sin moverme de mi casa puedo cambiarme de compañía. Y entonces compiten entre ellos, y bajan los precios. Y hoy día, a mí al menos no se me ocurre comprar pues a ellos un aparato, aunque sigan vendiéndolos en 56 cuotas y todo eso, pero no solo eso, sino que el precio del servicio de telefonía y conectividad celular ha bajado a donde tenía que estar. Hoy día yo pago, ¿cuánto pago? Siete dólares, una cosa así por mes, por cada línea de celular con un paquete de navegación enorme. Y eso es porque la libertad volvió a mis manos, porque la iniciativa volvió a mis manos. Y entonces, cuando la iniciativa volvió a mis manos, presten atención a las palabras, porque las palabras son las que van a conectar entre un tema y otro. Cuando la iniciativa volvió a mis manos, se terminó la mística. Ya no hay que salir a buscar técnicos que saben hackear las prisiones que hicieron alrededor de nuestros teléfonos las compañías para poder liberarlos y poder usarlos con un número de otra compañía. No, ya vienen libres. Ya no hace falta formar parte de esos batallones clandestinos de liberación de celulares. No, no. Ahora te lo compras en AliExpress, o en Amazon, o en eBay, o donde sea, y le pones el SIM que se te da la gana, y si el servicio que recibes no es suficientemente bueno, cambias de compañía, tiras un SIM a la basura y pones otro, y eres libre. Y entonces, se terminó la mística que te tenía oprimido. La palabra clave aquí probablemente es mística. Porque siempre donde hay una mística anhelada por algunos, hay estructuras de poder que se aprovechan de eso. Ahora, eso mismo es lo que pasa, por ejemplo, con el mundo de los secretos cabalísticos y todo eso. Imagínate dos rumbos posibles. Una estructura de poder, como la de las compañías de celulares, puede ser de dos tipos. La estructura de poder rabísnica, que cree que puede erigir por todos y decidir por todos cómo se entiende la Torah. Y lo hace siendo en realidad una organización política, porque si se tratara de un consejo de sabios de verdad, estaría muy bien. Pero como los rabinatos de hoy, todos, son organizaciones políticas, entonces no. Pero ellos definen. Y entonces uno decide qué está bien y qué está mal. Y van rebaños enteros detrás de eso porque ese uno decide. Y porque sólo así, dijo ese que decide, vamos a llegar a donde hay que llegar. Y no llegan nunca a ninguna parte. Y del otro lado está este fenómeno relativamente nuevo, porque somos relativamente nuevos, los seres mayormente digitales. Está esta cosa nueva de los místicos, cabalistas, videntes, adivinadores, y todo se mezcla de repente, hasta con el concepto de youtubers. Y yo vuelvo sobre eso mucho porque estoy mirando lo que está pasando y lo que está pasando no me gusta. Y no sólo en español, en todos los idiomas en que busques pasa lo mismo, incluso en hebreo. ¿Acaso empezó en hebreo? Mira, mística. Mística es lo oculto. Por todos lados vienen y te dicen un secreto que nunca nadie reveló. Una visión nueva. Con esto te vas a salvar para siempre. Con esto tienes el paraíso prometido en la tierra. Y nada de eso funciona. Nada. Absolutamente nada de eso funciona. Excepción. Cuando lo que te dicen es una mitzvá de la Torah. O no una locura mística, sino una acción en la que estoy haciendo lo que el Creador espera de mí. Y no una cosa mágico-mística. Cuando el gran secreto es haz una bendición para para sumar fuerza o para liberar fuerza de bien de tu alimento. Entonces, eso es pura Torah. Pero cuando te venden secretos haz esto no hagas esto y verás como toda tu vida cambia de repente y no es de modo directo. Es en cadenas de metáforas de libros antiguos que en general la mayor parte de los que hablan de esos libros antiguos no saben leerlos. Y entonces tú te crees cuando tú escuchas inocentemente eso tú te crees que tienes que tienes un largo camino para hacer siguiendo a ese líder carismático o a algunos líderes carismáticos que viven revelándote enormes secretos que nunca te sirvieron para nada pero que tú entiendes que eso es porque tú todavía no sabes tú todavía eres muy pequeño y tienes que seguir intentándolo y seguir invirtiendo y algún día vas a llegar ahí porque el maestro el líder carismático te va mostrando cada vez en su infinita generosidad un poquito más de los insondables secretos que residen en su alma pero no funciona así no funciona así ni superficialmente ni profundamente superficialmente no funciona así porque youtube no no es el lugar si me dices que nos juntamos juntos en una de mis cuevas del Galileo León con un grupo pequeño y estudiamos juntos de aquellos libros antiguos quienes sabemos leerlos entonces sí porque estamos trabajando un camino de iniciación pero pero si se trata de youtubers que que leen wikipedia y después montan un un algo este y se convierten en maestros carismáticos de algo cabalistas y todas esas cosas entonces no porque en realidad esto es como los teléfonos todo tiempo que tú eres adicto al carisma del tipo que te va dando milímetro a milímetro algo que nunca va a llegar a ser un dibujo todo tiempo que eres adicto a eso entonces estás buscando en el lugar equivocado como como el borracho que busca las llaves abajo de un farol aunque las perdió a 50 metros porque a 50 metros está oscuro y abajo del farol hay luz y nunca las va a encontrar ahí porque los secretos de verdad no te los puede revelar otro nada te puede revelar otro que no sea Camines haces de luz de una linterna preparada para mostrarte que hay un poco más allá y entonces todo depende de que te animes y y de que vayas entregado porque te voy a contar un secreto todos los secretos que te cuentan son metáforas de metáforas de metáforas de metáforas del secreto y y no conducen al secreto sino que rodean al secreto y solamente cuando tú trabajas en un nivel de autoconocimiento y de humildad no, cállate la boca ahora no tengo tiempo para ti ves, estoy ahí en cámaras ahí, ahí sí, ahí después solamente si tú trabajas en un nivel de autoconocimiento y de humildad en el que no estás buscando sentirte sabio poderoso no estás esperando que te cuenten ese secreto místico último para ser tú también tu propio canal de youtube y ponerte a pastorear gente gracias a que sabes una frase de memoria no, no, no nada de eso las metáforas de metáforas de metáforas de metáforas del secreto están ahí están siempre adelante tuyo el secreto mismo está adelante tuyo y te voy a dar otro ejemplo mira cuando no salgo a caminar aquí afuera bajo ocho pisos hacia nuestro sendero de tierra y hay muchas plantas esto es bosque en ladera de montaña y entre el mundo vegetal inmenso y riquísimo que hay hay matorrales de salvia y hay muchos pinos jóvenes ahora la mayoría de las otras plantas que hay aquí yo aún no las sé reconocer algunas sí pero tampoco sé qué hacer con ellas en cambio cuando yo que conozco a la salvia y que conozco al pino salgo a caminar entonces cuando veo un matorral de salvia que en el griego se llama marvá bonito entonces saco mi tijera y corto algo de esa salvia porque me acuerdo y sé que es buenísima para hacer infusiones y tiene un montón de propiedades médicas que me hacen bien para la digestión para la respiración para todo y me hace muy feliz pero cuando yo si yo camino por ahí y no conozco la salvia ese matorral no me va a decir absolutamente nada y cuando empezó el invierno y y todos nos resfriamos de repente quien no tenía cosas muy ricas en vitamina C en su casa si sabe que las las agujas lo que se llama la pinocha verde de los pinos jóvenes es muy muy rica en vitamina C si sabe eso va y corta alguna de las agujas verdes de los pinos jóvenes y se hace con ellos una infusión y entonces ¡pah! recibe un montón de vitamina C junto y probablemente se cura del refrio pero quien no lo sabe sigue estornudando y moqueando y no tiene vitamina C porque el pino está adelante de tus ojos pero tú tienes que saber leer vitamina C en las agujas del pino tú tienes que saber leer vitamina C en las agujas del pino y cuando lo sabes no te falta nada y entonces las piedras te dicen cosas que no te están diciendo estas piedras y cada cosa que ves te dice cosas que ahora no te están diciendo y entonces también esas metáforas de metáforas de metáforas de metáforas que tantos youtubers te venden por grandes secretos que ellos mismos desconocen si tú sabes si tú sabes leerlo eso entonces te van a estar mostrando dónde está el secreto que no está donde ellos está donde ti tú solo tienes que saber verte en el espejo y para eso no hace falta estructuras de poder ni monopolios de celulares ni de ninguna otra cosa ni líderes carismáticos que en realidad son youtubers místicos y videntes que en realidad son youtubers todo eso está muy bien si tú te solazas te enriqueces pero no te crees que es eso eventualmente digo yo no soy un youtuber obviamente no soy un youtuber y sin embargo me puedo incluir en el paquete lo que yo te puedo contar en videos fíjate ahora que van a ser las 10 de la mañana y vine a compartir contigo el segundo termo de mate después del primero haciendo tu fila primero y pensando y diciendo tengo que aprovechar esta metáfora para ti tú tú tienes que saber leer los símbolos que tienes adelante para eso es que que buscamos constantemente metáforas relevantes al contexto en el que estamos y detrás de ellas lo que está no es la narrativa específica que estamos describiendo lo que están son siempre los mismos secretos que están adelante de los ojos y los ocupamos juntos de aprender a leerlos tú tienes que aprender a leer por ti mismo porque todo este viaje es el que empezamos los hebreos hace 3400 años cuando salimos de Egipto de Mitzray de la esclavitud rumbo a la libertad y hoy en 2024 de la fecha civil aún no hemos llegado a la libertad nunca a la libertad el gerut de verdad jamás y se ve que no es solos que tenemos que llegar sino que tenemos que llegar todos juntos y por eso los hebreos hacemos lo que hacemos los que los que nos damos cuenta al menos claro este es el punto de la autopropaganda pero no es de la autopropaganda porque la causa y la consecuencia se invierten yo me puse a escribir libros por esto porque hay mucho más de libros que de videos de Youtube vas de verdad a aprender a leer se puede aprender a leer básicamente con videos de Youtube acá en videos de Youtube es mucho más fácil que aprendamos a sentir no siempre no siempre lo que nos conviene es sentir pero por lo pronto a sentir pero cuando se trata de aprender a leer de verdad no va a ocurrir en Youtube va a ocurrir en libros y por eso llevo tres años escribiendo libros para ti como todos los que te aparecen acá debajo de este video si estás en Youtube viéndolo eso es el pilar fundamental de lo que estamos haciendo ahora que todo todo se ha metido en una licuadora gigante el nivel de extremo ridículo al que ha llegado la degradación del que conocíamos por civilización occidental es tan tremendo que si no aprendemos a pensar de veras con una amplitud de conciencia muchísimo mayor caramba estamos de verdad en problemas ayer publiqué en Twitter un artículo de un diario un titular de un diario en una sección científica real salió ayer mismo o anteayer en un diario americano una aprobación por parte de alguna organización de una supuesta leche hormonada producida por mujeres trans que nacieron hombres y alguien aprueba o recomienda esa leche para amamantar bebés diciendo que es tan buena como la cosa real y uno lee eso y piensa en todos los ignorantes que capaz que se lo creen y caramba te dan ganas de bajar los brazos y decir ya está estamos perdidos y se fue y lo mismo pasa cuando ves LGBTQ manifestando a favor de los palestinos y ni hablar diciendo desde el río hasta el mar y no saben de qué río ni de qué mar se trata y no entienden que eso quiere decir exterminarme a mí exterminarnos a todos los que vivimos acá pero lo más grave no es eso cuando los LGTB bueno de todo eso manifiestan a favor de los palestinos ellos se enteran que si caen en manos del Hamas o de cualquier institución islamista organización islamista los van a cortar en pedacitos después de tirarlos desde arriba de una azotea que eso es lo que les van a hacer llegamos a un nivel de locura tan impresionante que eso es lo que me llama tan intensamente a seguir haciendo videos como este que los veis muy poca gente pero los hago para llamarte a que leas libros mis libros pero no solo mis libros libros en general libros que te enseñen a pensar que te alfabetizan que te dan disciplina de pensamiento que enriquecen tu lenguaje y entonces tus modelos de pensamiento y tus sistemas de referencia por favor hay que comprender cosas que exceden tanto pero tanto pero tanto lo que nos preparamos para aprender y esto va muy rápido vamos camino de Géulá no porque tuvo una visión ni una profecía sino porque está delante de nuestros ojos y se ve sigamos construyendo juntos hay tanto 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 por hacer te dejo acá abajo los links no solo de mis libros también de tu oportunidad de participar con tu tzedakah tanto del sostén de lo que hago pero sobre todo de la tzedakah que estoy entregando en derredor para tanta gente que la está pasando tan pero tan mal en Israel en los últimos casi cinco meses y está pasando necesidad muchas veces y sufriendo y en eso estamos unidos todos y te dejo también es es casi es casi una invitación al acto heroico la membresía del templo de pasos que es algo completamente simbólico pero que es de verdad la mejor metáfora que conozco de lo que estamos tratando de construir un templo hábil de geulá hábil de redención hábil de libertad que se constituye de los pasos de todos juntos vamos 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 juntos vamos adelante Javier y verjá contigo quédate atento Shalom Shalom y verjá contigo y verjá contigo y verjá contigo